hola seguimos con la segunda parte del sub escenario este donde usamos a maría y habíamos quedado cuando llegamos a esta mansión y nos encontramos con un hueco que se llamaba Ernest que era medio medio friki no sé porque estaba solo ahí haciendo no sé qué cosas se estaba fapeando no sé y no nos dejó entrar el maricón nos dejó afuera y bueno sigamos estamos buscando qué chucha hacer estoy grabando justo después de la primera parte por si acaso y eso a ver si es que nos sirve la placa por acá miren miren se acuerdan que esto está cerrado bueno ahora está abierto que hay ahí por alguna razón hay una escalera en la chimenea que conduce arriba puedo ver algo que parece un agujero subir por la escalera así tal viejo pascuero ahí a donde estamos ahora? turururururururururururururururut que eso! a otra de esa tabla tabla rojo tablero rojo ahí está tablero negro miren hay una tumba ahí Hay una hendidura cuadrada en el centro de la lápida. Y encima hay un epitafio tallado con esmero. Contigo murió la alegría, todo lo que queda es desesperación y un futuro de mañana sin sentido. Pero nunca renunciaré uno para volver a ver tu bella sonrisa, uno para implorar la bendición de los dioses. Espero ese día, cuando los tableros lo cubran todo, toda tristeza quedará también en cubierta. Pero has visto que mis sueños me vuelven a la realidad, tendré que aguantar todo el dolor. Hay una llave firmemente incrustada, no, ta, 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 hago lo que hago. Ya, hay una llave ahí. Y creo que debo usar los tableros que acabo de encontrar. A ver si es que me sirve esto. Ahí, acomodate bien. FAC, no los puedo combinar. A ver, usar. Ya. Ahora usemos este de acá. FAC, puzles, no. No. 180 grados. Ya, ahí se ve bonito creo. Ah, creo que hay que tapar todos los hoyos. A ver. No, no creo. A ver, hacia la izquierda. No, no los puse como el hoyo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, dejemos ahí. Ya es un puzzle. Me cargan los puzzles, huevan. Y saltar como está. Ya, primero puse, a ver, a la izquierda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis hoyos. ¿Y esto cuánto tiene? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No creo que lo puse mal porque este tiene siete hoyos. A ver, tal vez el blanco no es el primero. Tal vez sea del más oscuro al más claro. A ver. Ya, 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 ya. El más oscuro es el negro. A ver. O usar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y entonces, ah, ahora uso. ¿Cuál es el que tiene? Trebollito. Ah. Era ese mismo, puta. A ver. Ah, ahí está, bo. Este es hacia la izquierda. Ahora quedaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora este hacia la derecha. Ahí está. No. ¡Mierda, weón! ¿Cuánto tiempo va? Ya, si es que me de un orgullo voy a tener que cortar esto. A ver. A ver, a ver. ¿A quién chucha se le ocurre poner, weón, así en la casa, weón? De ahí. Tres, cuatro, cinco, seis. No. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Fuck! A ver, tal vez, tal vez el rojo primero. Ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora va el blanco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El blanco va 180 grados. Y ya. Ahora el negro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Creo que ya sé lo que tengo que hacer A ver si parece que ya sé A ver, ya, 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 ya Tengo que dejar Uno, dos Creo que tengo que dejar A ver Eso, los bollitos que están ahí Tengo que dejarlos destapados Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis A ver Otro segundo, a ver ¿Saben qué? Voy a anotar la hueá Recuerda que tengo una hoja acá Ahí, ahí, ahí Ahí Y ahí Ya Este es uno Estoy anotando Tal vez corte esto Ya a ver Creo que hay que hacer esto La roja A la izquierda Puta, se me perdió la hueá La roja, a ver Ah, ya Ya, ya, ya Y ahora la negra ¿Cómo está? A ver ¿Quién? ¡Uy! ¡Sí! Tengo la llave acacia Sí, lo resolví Sin la ayuda de ningún Hijo de puta Obviamente Todo con mi propio Todo con mi propio esfuerzo Y mi cerebro Y mi pensamiento Y mi todo ¿Cuánto tiempo van? 12 minutos Paco, voy a tener que cortar esto Y bueno, entonces Agarramos una llave Que no sé dónde crees Que hay que usarla A ver ¿Qué puertas están cerradas con llave? Esas dos de arriba están cerradas Esta de acá Está cerrada con llave No, esta de acá Pero no sirve Bueno, entonces debe ser Ay, cámara Enderezate Debe ser En el segundo piso A ver Veamos si sirve A ver aquí Cerrado Ernest Ernest Tengo una llave ¿Estás ahí? No No Creo que no No Ernest Néstor Culeado Bueno Bueno Entonces La última puerta Que me queda Que posiblemente Puede estar abierta Es la que está aquí Así que Por favor Que sirva Por favor Bien Ya seguimos Progresando Hello Ya cerrado Abierto Espero que no haya monstruo acá, por favor Porque además yo no tengo radio Entonces no puedo A ver, cámara Ya no hay nada ahí, ahí va la acá Ah no, cerillas Ah, son en fósforo Cámara pequeña para un niño Hay un peluche ahí todo feo Sin cara Es inmunda Ahora que la miro de cerca es inmunda A ver, no entendí Chuto madre, más usted Ya, encontramos cerillas Fósforos, fósforos, fósforos No hay nada acá Ayos, qué es eso Nada, otra cámara, por favor Cargando, cargando Cargando Concha tu madre Oh, Dios Calla una ambulancia ¿Qué ha pasado? No mueve Mierda, güey, me asusté concha tu madre No tengo el mapa Oh, güey, por qué mierda no puse facecam Ya Hola, hay algo ahí No puedo ver nada No puedo ver nada Si tuviste luz Ah, pero tengo cerillas Por verdad Acá hay luz, por güey No, no sirve Ah, que soy güey Aquí hay una vela Y yo tengo cerillas Bueno, ahora sí Oye, ¿y por qué? Ah, la movió de lugar No es tan güey Una como parece Un montón de restos de telaraña No, esto quiero ver yo Datas ¿Qué es eso? Happy Hay algo debajo de la silla Es una tarjeta de cumpleaños A mi querido papá Feliz cumpleaños de Ami Balwin Tengo la tarjeta de cumpleaños ¿Ya? ¿Qué más? No hay nada más Hay un libro ahí A ver No lo puedo Examinar Y ya entonces Vamos Tal vez ¡COSHA TU MADRE! Ah, cabro Reconcha De tu madre Ami de mierda No por güeyona Oh, hija de puta Güeyón A mi querido Ya, ya Maracakolia Oh, a mi ¡Cállate mierda! al papa creo espero que me abra el hijo de puta o si no me voy a la por aca recarga rápido maricón culiao me hizo mierda ya no importa estamos bien otra vez ehhh a donde voy si me devolvi si me devolvi ah no miren esta abierta la puerta ahora tengo bebidas oh bebidas bebidas mas bebidas botiquin que mas libros ya creo que ahora no esta cerrada la puerta no no pensé que yo podia usar los fosforo ahi pero tenia una caja entera y uso uno solo y los botos puta que hueon pueden ser utiles hay un reloj creo que esta roto la aguja no se mueve ya sigamos hijo 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 de puta oh miren miren hueon a la mierda a la mierda hueon estoy cagado me cagaron uy concha tu madre recargar hueon a donde estoy a ver mapa la verdad que tengo un mapa ya me devolvi no ábrete concha tu madre no mapa 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 uy hueon la huea desesperante eeeh donde ya queda una puerta abierta por favor sirve esta por aca porfa vamos 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 hueon casi me matan oh hola que ese ruido que ese ruido bueno esta huea da mucho mas miedo que la historia de james les digo el tiro les digo el tiro uy ya se cayó ya se cayó no veo ni mierda pero a ver mapa por favor ya ya bueno quedan service room hay cuatro puertas abiertas ya esta abierta esta puta madre hueon no se que no se que iba a estar cerrada porque como era un pasillo largo cerrado a ver hay algo ahí ah no son balas turun algo mas una escoba hay un cubo y una fregona ahora no me apetece ponerme a limpiar pero si hueon es tu deber como mujer turun 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 ya que esto es una cocina si bueno esta es una mansión gigante y la cocina es una huea toda chica a ver ok me faltaron investigar altas puertas ahí arriba tal vez sean útiles y yo estoy como imbécil aquí oh hola maria salón de la mansión ya a ver donde vamos ahora esta cerrada pero no esta cerrada con esta cerrada con llave asi que tal vez despues se necesite una llave o algo otra vez el ruido DE wielda люч saquea la mierda voy a deja de correr soy de ab Crimea miedo y a uno menos que a recargar rápido ya lo matamos por lo menos eso es bueno a ver ahí hay una puerta cerrada creo que la voy a desbloquear si es que la aprieto si ya le abrí el el pestillo el comedor está cerrado study a ver vamos al estudio ya está abierto por favor que no haya monstruos wey ya creo que no hay porque a ver porque no hay ruidos hay algo ahí que dice una nota memorias perdidas confío plenamente incluso podría llamarlo fe en el milagro llamado resurrección de los muertos sobre la colina donde la luz descendía la bestia entonó su canción con palabras de sangre gotas de niebla y el vaso de la noche la tumba se convirtió en un campo abierto la gente sollozaba de temor y alegría en la reunión pero mi fe en la salvación de chupa chupa la callampa no flaqueaba también se habla en las antiguas leyendas los primeros fieles no creían que la muerte fuese el final sino sencillamente el camino por el que los fallecidos regresaban a la también creían que hay algo impresion al final escribió esto Ernest que podría significar sangre rojo niebla blanco noche negro ya tal vez sea otro puzzle o que se yo bedroom habitación a ver ok escena creo hola 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 otra vez leer ¿sabes una pequeña chica llamada Amy? ¿por qué me pones eso? esta letra a mi hermoso padre es de una chica llamada Amy Baldwin tu padre una chica ếc tal vez tal vez como tal vez ¿Qué es tan tarde? Es muy tarde I entiendo por qué ¿Por qué? ¿Por qué se está ahí? 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 Ernest... Amy... ... She isn't... Dead Dead... I'm sorry I'm sorry I reminded you No need to apologize You didn't remind me I've never forgotten Maria Some things we forget Some things We can never forget It's funny I'm not sure which one is sad It's been ten years But I still... Ernest I'm sorry I didn't know No, it's fine Maria... That letter I'll leave it here Thanks Hello I'm still here, Borcia Yeah Maria So... You must be... That's why That's why you could see me It's a ghost 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 But if I can't see it We only hear it So it's bad Show me your face Bitch In the apartment next door There's a bottle Containing a white liquid Semen I don't know exactly where it is But I know it's in there somewhere And I have to go for it I have to go for it You... You want me to get it for you? Of course What do you think I'm telling you? Why don't you just get it yourself? If I could believe in me I would... But I... I'm playing Diablo 3 Yeah, well... Why? I'll open the stairway door I should have closed the door Ernest Do you really believe it will work? I don't know Well... How did he hit it? That's okay I don't mind fighting for an impossible cause Anyway It beats just giving up and doing nothing Well... You're the one who wants to go for it Thank you Thank you Thank you And... Well... We'll see you in the next one Bye! Bye!